Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día, martes 9 de julio, episodio número 392 titulado El paso de los años, sintonía y comenzamos Buenos días, un día más, martes, hoy he titulado el episodio El paso de los años En realidad podría haberlo titulado El paso de los días Puede que te guste la edad que tienes o puede que no Puede que cumplir años te llene de alegría y haga también a otras personas le sucede que le invada la tristeza El hecho en sí es el mismo, es el paso de un día a otro, de un año a otro La diferencia es la manera en la que vivimos esta experiencia de cambio Todos conocemos personas que llevan magníficamente el paso de los años y quienes tienen la misma o menos edad y sufren con el paso de estos Que pasen los días es algo inevitable Que estés aquí presente mientras van pasando Creo que esto da una bendición Pues los días pasarán con o sin ti en este mundo Ni podemos parar el tiempo Ni estar en la forma física que ahora tienes eternamente Creo que es importante no solo aceptar que pasen los días Sino que tus condiciones físicas y mentales irán cambiando Con esto no quiero decir que vayan a peor o a mejor Pues depende de la edad que tengas Hay cosas que mejorarán Cosas que empeorarán Pero aceptar esto Pienso que es lo más importante Va a hacer que te sientas más en paz con el paso del tiempo Y que disfrutes de cada instante Yo hoy, por ejemplo, estoy haciendo este podcast con ilusión y alegría Pero puede que dentro de 60 años Casi ni recuerde este podcast O que mi voz apenas pueda hablar durante tanto tiempo con esta energía Y lo pienso y no me entristece Pues si pasan 60 años y sigo por aquí Significará que estaré cerca de los 105 años Y personalmente que sería maravilloso poder contemplar aún el mundo Aunque ya no pueda hacer las cosas que hago hoy Haré otras que no serán ni mejores ni peores que las de hoy Sencillamente serán las mejores que podré hacer en ese instante con mis condiciones El tiempo pasa Y da igual si tienes 10, 30, 50, 70, 90 años Con 90 años seguro que puedes permitirte decir cosas Que con 30 no te atrevías O con 10 no darás importancia a asuntos que con 50 te hunden O con 70 no estás agotado de trabajar como te pasaba con 30 Si tienes una edad adulta Podrás verlo más fácilmente Si eres capaz de recordar esa etapa En la que comenzamos la adolescencia Y en la que nadie está conforme con su edad Todos queremos ser más mayores Y no queremos vivir el momento que estamos atravesando Pues esto mismo muchas personas lo replican durante toda su vida Estando disconformes con su edad Con el paso del tiempo Y se sienten en rebeldía y molestas con la vida Cada año de vida te proporciona unas experiencias distintas y plenas Que nutren lo más interior de tu ser Aprende a disfrutarlo Y disfrutarás de tu edad Bueno pues aquí acaba el episodio de hoy Segunda reflexión de la semana En mi página web Alvaroroa.es Puedes encontrarme Contactarme Ver mucho más sobre mí El libro Ni un minuto más A un solo clic En las notas del programa Gracias por estar al otro lado Por suscribirte Por hablar a más personas de energía positiva Por tus comentarios Por valorar Hagas lo que hagas a favor de energía positiva Te lo agradezco mucho Porque es lo que hace que sigamos expandiéndonos Por todo el mundo Nos encontramos mañana miércoles Día de leyenda De cuento De relato De historia Que nos hace crecer Desde dentro Hacia afuera Y como siempre Ya sabes Disfruta Sea amable con los demás Y sonríe ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Gracias!